Hola 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 Bueno pues arrancamos la campaña en Gran Canaria con muchísima alusión, con muchísimas ganas de llevar nuestro acento a Europa Canaria se juega mucho en estas elecciones los retos que están por venir desde el reto migratorio desde el transporte, desde la actividad económica nuestras infraestructuras, nuestras singularidades todo depende en muchas ocasiones de las decisiones que se tomen en Bruselas y en Estrasburgo y allí necesitamos gente de obediencia a Canaria como Raquel, como Carlos Alonso que defiendan sin ningún tipo de cortapisas ni de complejos las singularidades de Canarias como región ultraperiférica Hoy empieza una campaña en la que los próximos 15 días Coalición Canaria, como ya ha hecho en los últimos tiempos pero también en los últimos años saldrá a la calle con su mensaje Llevar la voz, el acento canario a Bruselas Combinamos hoy nuestro acto de inicio de campaña Los Canarios y Canarias no jugamos nuestra representación y nuestra voz con acento canario en Europa Recordamos a toda la ciudadanía que es importantísimo salir el 9 de junio a votar por el bienestar de Canarias y Coalición Canaria es el único partido que puede defender los intereses de los canarios así que desde aquí animamos a toda la ciudadanía canaria a salir a votar por nosotros mismos